Sara ¿Amor? ¿Madre? Ismael, hijo, te extrañé mucho ¿Y cuándo llevaste? Hace ya casi media hora ¿Y por qué decidiste regresar? Porque te extrañaba mucho, por eso regresé Pensé que te enojaría si te preguntaba ¿Dónde está Sara? ¿Sara estuvo aquí? Sí, estaba aquí Pero algo se presentó y tuve que irme Ah, no, no había nadie cuando llegué Tampoco la puerta estaba cerrada Pensé que tal vez tú... Llamaba a Ismael ¿Ahora qué? ¿No responde? Tal vez no lo escuchó, no te preocupes No, no me responde No lo entiendo, siempre lo hace No se iría sin avisar Pero entonces, ¿dónde estará? De acuerdo, por un tiempo salieron y te gusta Pueden seguir haciéndolo las veces que quieran No tengo nada en contra Incluso puedes ir a vivirte con él ¿Pero matrimonio, Selenia? ¿Por qué yo no sabía que él te lo propuso? No tengo necesidad de darte un reporte diario de mi vida privada Esto no es simple, es una propuesta Como si te importara yo No puedo soportarte más Ya hablamos de esto Fue tu error Tú me excluiste porque tú quisiste que fuera así Oigan, Raúl Selenia, por favor Madre, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué callas? Yo quiero que seas feliz más que nadie Y eso tú lo sabes ¿Pero no crees que para casarse es pronto? Madre, no tengo tiempo para los peros Ni siquiera sé cuánto tiempo me queda de vida ¿Y estás diciéndome que es muy pronto? Sí, sé que lo es Pero es porque tengo prisa, ¿no lo entiendes? Me casaré con Ismael Aunque ustedes dos estén de acuerdo o no Seré honesto contigo No puedo confiar en ese tipo Ese tipo es al que quiero Como sea Selenia, piénsalo Ustedes son de clases distintas Y tú estás enferma Te lo propuso justo cuando acaban de conocerse Y aquí estás defendiéndolo ¿No te das cuenta? Todo está claro Selenia ¿Ya estás feliz? Bueno, alguien tenía que decírselo clothes Claro Ciertas izo Bueno, Adolfo Una Al kilo Est heavens Ou ra Sea Sara está en casa ¿No estaba contigo mi hermana? ¿Cómo te atreves a preguntar? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Mi hija está arruinada por tu culpa Tú la metiste en problemas con esos mafiosos Y todavía pregunta si está aquí Además, aunque estuviera Me mataría en esta puerta antes de dejar que la vieras una vez ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No quiero volver a verte! ¡Lárgate! ¡No pude salvar a mi hija de ti! ¡No pude hacerlo! Estoy temblando ¡Ismael, espera! No le hagas caso a mi madre, por favor Últimamente se ha vuelto loca Se peleó con mi hermana, empacó sus cosas y se fue Pensé que se había ido contigo Sí lo hizo Pero salí Y cuando regresé Ya no estaba en la casa Y no me contestó el teléfono Tal vez pueda estar con Melissa La llamaré Para preguntarle Anda, ve a casa Te avisaré si me contesta De acuerdo Cuídate Gracias Hola Melissa ¿Sara está contigo? No ¿Que no estaban juntos? La última vez que hablé con ella iba a darte la noticia ¿Qué noticia? La última vez que hablé con ella La última vez que hablé con yo La última vez que hablé con ella silver